Vamos a ver, progresión geométrica, la progresión geométrica es aquella en la que un número, el primer término, se va multiplicando por otro, que se llama razón, por ejemplo, la más simple es... Voy a poner esta, que es un poquito más complicado. Aquí el primer término sería 3. Y la razón es el resultado de dividir los términos. 6 entre 3, 2. 2 entre 6, 2, porque como voy multiplicando por el mismo número. Entonces el término general que se llama de esta progresión sería 3 por 2 elevado a n-2. ¿Vale? ¿Funciona o no funciona? Claro que funciona. Esto sería A5, ¿no? A5 es 3 por 2 elevado a 5 menos 1, 4. ¿Por qué? Porque voy multiplicando por 2. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Pues multiplicado por 2, 4, 2. Ajá, ajá. 3 por 16 y 48. Fácil, ¿no? Vamos a suponer que lo complica un poco. El primer término es 5. Y el cuarto término... Este número es 5. Y el tercer número 1... ¿Y te dicen que es una progresión o único? 공ебina, ¿ahora? ¿Qué hago yo con eso? Ah, ah, esa te va a la nueva que va a la... Ah, no, ya no, ya no, pero... ¿Por qué R al cuadrado? No, porque no es al cuadrado, porque es a la cuarta. Pero la R sí. La R no es al cuadrado, es al cubo. Pero esa es la idea. Es decir, yo cojo, como yo sé que A4 es A1 por R elevado a 3, A4 es 320, que es igual a A1 que es 5 por R elevado a 3. El 5 pasa dividiendo lo que se está diciendo. ¿Vale? La comparación de cuánto dice. 64. Y la raíz cúbica es 64, ¿sabéis hacerlo con la calculadora? Y hay una teclita que es raíz cúbica. Es 4. ¿Vale? Lo que suelen pedir los problemas es... Calcula una razón, pero lo cálculo, por ejemplo, a ti. A ti sería A1 que es 5 por 4 elevado a 2. 10 menos a 1.310.000, 3.000 pesos. Ana, ¿tenés que hablar? No. No. A ver. Bueno. ¿Qué más pueden complicar aquí? Si me encuentro en el primer lado, no voy a dejar. La suya. Me voy a poner aquí las cosas. Yo no me las sé, a los 10 menos tendría que aprender. Esa es la suma de los X primeros términos que me presento. A mí me gusta, cosa mía, de una que yo pueda manejar. Por ejemplo, que el primer término sea 3 y la razón 2. Y hace los 5 primeros. 3, 6, 12, 24 y 48. ¿Vale? Entonces, según esto, fijaros que no hay que calcular N. Como en la suma de la aritmética. En la geométrica no hay que calcular N. ¿Vale? ¿Vale? La suma de los 5 primeros es el primer término que es 3. Por la razón que es 2 elevado a N. 5 menos el primer término que es 5 menos el primer término que es 3, partido la razón menos 1. Yo como soy muy seguro necesito asegurarme de que la fórmula está bien. Que funciona. Esto me da 93. Y si yo sumo esto, pues esto me va a dar 3 más 6, más 12, más 24, más 48, 95. Obviamente. ¿Vale? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que viene después? Os viene otra fórmula que es la suma de los términos de la aritmética con R menor que 1. ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que viene después? No sé. Ah, vale. Vamos a suponer que el primer término es... De curvo. Es 16. Es decir, que hay 16 equipos y hacen eliminatorias. Se hacen eliminatorias cada vez y quedan la mitad de los equipos. ¿Sí o no? Sí. ¿Y la razón cuál sería? Si queda la mitad es un medio. Entonces fíjate, convertirte en una serie de 16. Siguiente. 6 por 1 medio, 8. 8 por 1 medio, 4. Sería un cuarto de final. 4 por 1 medio, 2 semifinales. La final que la gana un programa. ¿Vale? Ya no tiene ejercicio. Se quedan medio equipos, ya que el tema tiene entre ellos. Es tan feo. Entonces... ¿Qué es lo que cambia? ¿Vale? Que la razón es negativa. Lo que podía hacer con la calculadora. El quinto término sería el primero por 1 medio y le va a dar 4. Ahora, si yo te pregunto... Si hay 32 equipos, por eliminatoria, ¿cuántos partidos se juegan en total? Pues sería la suma de los 2. Pues tienen que ver 6 partidos, 8, 4, 9. La suma de los 5 sería... A1, que es 16. Por la razón, 1 medio elevado a 5. Menos 1. Menos 1. Que es 16. Partido de 1 medio. Menos 1. Que es fórmula más fea. ¿No habrá esta fórmula más bonita? Cuando R es menor que 1, la suma es mucho más fácil. Esta fórmula del otro día. Estaba dando clases al lado de ingeniería y la tengo que mirar. Ahora la tienen cruzada. Todavía se tienen que acordar. Esta fórmula no me gusta. Esta es muy fea. Esta me gusta mucho. Pero no es la suma de los 5 primeros. Si quisiera la suma de los 5 primeros, tendría que hacer. Esta es la suma de infinitos 3. Símbolo de infinitos. Si no lo habéis visto, es esto. Voy a ver lo que me da esto. 16 para 72. Voy a ver lo que me da esto. 31. 31. Se juegan 31 partidos y hay 32 equipos y juegan 2 partidos. Ahora. Ustedes vayan a pensar. Bueno, la siguiente lo voy a hacer. La suma del primero, 16 partidos. 1 menos R, que es un menos. Es todo 32. Yo no sé, me voy a preguntar. O sea, que si yo, si yo sumo infinitos números, me da un número finito. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sumando infinitos números, me va a dar un número finito? ¿Eso cómo es? ¿Eso cómo es? ¿Eso cómo es? La suma de dados. La suma de dados. 0,25. 0,25. 0,25. 0,25. 0,125. 0,0625. Nos vemos. Estamos en el número. Vamos. Vamos. Entonces, vamos. Estamos en el número. Vamos. Sí, vamos. Vamos. Sí, vamos, vamos. Sí. Muchas gracias. Sí.